Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes tengo a un nuevo invitado, quizás futuro panelista oficial. Carlos Alberto Gumbán, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío, gracias por la bienvenida y un cordial saludo a la audiencia de País Lobo y el podcast. Así es, y a todas las radios también las saludamos con mucho cariño. Carlos Alberto, gracias por haber venido el día de hoy, porque hay un tema que me está dando vuelta hace mucho rato y que creo que tú me puedes ayudar a visualizar, que es cómo estamos en el agro actualmente. ¿Qué es lo que se viene? ¿Si la cosa está buena o está mala? Porque yo veo mi percepción acá de la ciudad ozono como una ciudad que partió creada para alimentar a la región completa y también al país. Veo que los granos están complicados, que también la leche está compleja. ¿Es tan así? Hay un tema de parcelaciones también que no está tan bien tratado. ¿Cómo estás viendo tú que se está viendo el tema del agro aquí en la región? Bueno, primero que nada reconocer que nuestra provincia de Osorno, nuestra región de los lagos, está sentada sobre tierras excepcionalmente buenas en general. Tenemos condiciones climáticas muy favorables con un clima atemplado lluvioso que hacen que sea una zona de altas productividades sumado a un nivel empresarial también que es destacable porque tenemos muy buenos agricultores que hacen rendir los frutos de la tierra. Sin embargo, el panorama económico, agrícola y probablemente el futuro de corto plazo se ve incierto y se ve a la baja. Y eso es muy preocupante porque especialmente Osorno es una ciudad que vive del agro. Tú bien lo dijiste, los servicios, todo gira en torno a los ingresos que genera el agro. Vemos con preocupación una baja de precios en ciernes que viene por el lado de la leche. Entonces vemos cómo estamos llegando a niveles de importación del 70% prácticamente de carne importada. Entonces eso hace que nuestro horizonte productivo, nuestro horizonte económico se vea débil, se vea a la baja y eso no nos hace bien. Por otro lado, hemos visto también gran cantidad de superficie y lo que va en aumento de campos productivos que se van a parcelas residenciales. Originalmente se llamaron parcelas de agrado, pero de agrado tienen, bueno, el agrado de vivir en el campo se transformó en algo aspiracional. No hay quien no quiera tener un pedacito de tierra y vivir en el campo. Sí, igual es bastante complejo porque las personas que se van a vivir a parcelas, que están entre medio de campos efectivamente en algunos minutos, esperan tener las mismas comunidades que tienen en las zonas urbanas en la zona rural. Y no necesariamente es así. Por ejemplo, no todos los caminos están asfaltados, hay temas de polvo que de repente se quejan mucho. Temas de conectividad. De conectividad. De conectividad grave. Aunque con Starlink funciona bastante bien, sí. Sí. Esa es una de las cosas que se pueden. Es una opción que surgió ahora recién. Sí, pero ahí también hay que tener una inversión inicial fuerte para poder comprar las antenas, etc. Pero son varias cosas que aquel que se va a vivir a la zona rural muchas veces no tiene en consideración el momento que se va a vivir y genera una presión bastante importante en los servicios que tiene que prestar, por ejemplo, el municipio y también lo que significa vivir al lado de una zona productiva. Porque muchas veces el manejo de los campos es complejo, o sea, empieza a contraponerse con aquellas parcelas. Efectivamente, eso es así. No hay que olvidar que hace 50 años atrás la migración era del campo a la ciudad. Correcto. ¿Por qué? Porque en la ciudad estaban las fuentes laborales, estaba el confort, estaba la comodidad y la seguridad. Y hoy día es al revés. La migración es de la ciudad hacia el campo y hacia el área urbana. Y nos quedamos muy atrás y no hemos reaccionado todavía oportunamente y ojalá que este mensaje pueda llegar a quienes correspondan a las autoridades de turno para que reaccionen y tomen carta en el asunto y se pueda desarrollar rápidamente un plan de desarrollo intercomunal que aborde esta problemática que se va a generar, no se ha generado ahora, porque ahora lo que está ocurriendo es que se están vendiendo los campos por parcelas a precio de oro y la gente está cumpliendo con su anhelo de tener este pedacito de tierra, construir su casa y solucionar además un problema habitacional que la ciudad no es capaz aún de solucionar y está lejos de poder hacerlo porque nuestro déficit habitacional solamente va aumentando. Vamos en 500.000 viviendas ya y va a ser imposible alcanzarlo. Entonces la gente ha optado por esta opción. Sin embargo, necesitamos con urgencia que se aborde la problemática de este plano regulador intercomunal que se haga cargo del tema medioambiental, de las aguas, del tema de la recolección de basura que partan también por disminuir la superficie exigida para la subdivisión agrícola que hoy en día es media hectárea, 5.000 metros cuadrados que es un tremendo potrero para vivir. Sí, créanme que la gente, yo vivo en esa condición, pero vivo hace 30 años y es un tremendo potrero porque hay que mantenerlo. Si uno lo quiere mantener bonito, pero hay que cortar el pasto una vez a la semana. Como tres horas. Por lo menos, que los ganchos, que esto, que el otro, que el polvo. A lo mejor pasaría a sincerar un poco para qué se está haciendo esa subdivisión porque ahora, claro, son parcelas que eventualmente podrían producir agrícolas, pero si son solamente viviendas, cuando tenemos una amplia demanda como tenemos actualmente nosotros, se pudiese pensar, ok, estas no son parcelas productivas agrícolamente, sino que van a ser para bajar la presión de vivienda, pero inmediatamente tienen que tener las condiciones mínimas para poder ser habitadas porque hay muchas personas que les venden estos 500, los 5.000 metros cuadrados, pero no tienen acceso a agua, no tienen acceso a luz y se quedan con, bueno, ¿quién me trae ahora? Y tiene que venir a la municipalidad a entregar con los camiones aljibe agua a esa localidad. Se genera otro problema adicional. Entonces bastaría, por ejemplo, con reducir esta superficie por la vía legislativa, obviamente, de 5.000 a 1.000 metros cuadrados, con lo cual tendrían un lindísimo terreno, un amplio espacio y sigue contribuyendo a la solución del problema habitacional que es lo más urgente y grave. Esa sería una propuesta, disminuir la superficie a 1.000 metros cuadrados y exigir también a los proyectos de desarrollo las condiciones mínimas. Correcto, de cómo se van a funcionar con las externalidades y también que pierden la factibilidad de agua a luz. Aparte de eso, la conectividad, no solamente la conectividad de internet, sino que además la conectividad de movilidad. Tendrá que pensar en un recorrido de micro, por ejemplo, que suba a las quemas en el caso de Osorno. Sí, bueno, eso es algo que acá ni siquiera con las zonas establecidas se está haciendo. El otro día estaba en la vía Reina Luisa 3 y les preguntaba, bueno, ¿cómo están con la locomoción? Y me decían, no, aquí no hay nada. Entonces todos tienen autos. Entonces el tema es que todos bajan, bajan en autos y se producen los atacones aquí que hemos visto en este súper martes en Osorno. Bueno, eso es la movilidad interna, es uno de los problemas que debería convocar urgente al municipio de Osorno y darle algún grado de solución con las herramientas que tenemos. Lo que estábamos conversando fue en el programa, por ejemplo, la coordinación periódica de los semáforos. Claro, esa es la cosa. Si usted no tiene los semáforos coordinados en la ciudad a una velocidad de avance prudente y razonable, de acuerdo a la ley, mal puede pretender que el tráfico fluya, porque si se le tranca de un semáforo a otro, la empanada queda para atrás y se puede demorar, no sé, 45 minutos o una hora en cruzar la ciudad, de punta a cabo, y eso no debe ser. De todas maneras. Oye, volviendo un poquito para atrás, me llamó mucho la atención, volvamos a ver cómo estamos a nivel de distintos números en el agro, que es una de las cosas importantes que sustentan nuestra economía, porque finalmente lo que se produce se vende, esos flujos vuelven localmente, tenemos servicios que están asociados, que nos permiten generar movilidad económica dentro de la comuna, pero escucho con preocupación lo que me mencionaba respecto al 70% de la importación de la carne, pero no solo eso, sino también que estamos muy caros en los costos que nosotros tenemos aquí en local. Bueno, eso efectivamente es así. Chile se ha transformado en un país no caro, carísimo. Estamos a niveles europeos, de muchos países desarrollados, en circunstancia que nosotros no somos un país desarrollado. Podríamos ser en vía de desarrollo, todo lo que quiera, pero no hemos llegado todavía al umbral de poder gastarnos un montón de plata en cosas que no nos podemos permitir. Lo que ocurrió en estos últimos años es que esta pandemia, haya sido del origen que haya tenido, independientemente de eso, detuvo el mundo, detuvo la producción, escasearon algunos bienes, subieron de precios, impera la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hubo menos oferta, la demanda se mantuvo y subieron los precios. Y nosotros nos quedamos arriba, nos quedamos caros, nos quedamos caros en todo. Tenemos energía cara, tenemos combustible caro, tenemos mano de obra cara, y Chile es un país caro, con lo cual estamos quedando fuera de competencia en el concierto internacional. En el caso de la leche, y algo conversamos de eso, Nestlé, que es una planta que todos conocemos, por lo menos la gente ligada al agro, y si no la conoce como ligada al agro, la conoce como consumidor, porque habrá comido algún chocolate o un helado de... O la leche condensada clásica. Todo eso. Entonces, Nestlé se está prácticamente retirando de Chile, no quiero ser pesimista, ojalá no ocurra, pero sí acaban de ir cerrando la planta de Yanquiwe, y van a disminuir la recepción en planta, en la planta nueva de Cancura, de Pichil. Y eso es una pésima señal. ¿Y por qué eso? Porque la leche en Europa está más barata que en Chile. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo frenamos esta alza, que también nos favorece, en la medida que queremos desarrollar nuestro país, nuestra sociedad, porque la gente recibe mejores ingresos? Pero recibe mejores ingresos, y también gasta mucho más. Ahí te hago una pregunta, porque cuando yo estaba estudiando me acuerdo que el que marcaba la pauta de cuánto se pagaba en Chile era Soprole, en su minuto. Ese era el que marcaba la pauta de precios a nivel de leche. Pero Soprole ya no está. No, Soprole sí está. O sea, me refiero acá, vendieron... Bueno, Soprole existe como industria, pero está bajo control neocelandés. A eso me refería. Que también está en venta. Sí, pues. Entonces, ahí esos montos, y ahí Coluna está haciendo un cierto contrapeso también dentro, pero no se logra traspasar. Entonces tú dices, acá en Chile la leche está más cara que en Francia. ¿Por qué aquí en Chile la leche está más cara? ¿Es para que los productores no se vayan? ¿Existe un mayor presión? No, no, no. Porque nos quedamos con costos más altos nosotros. Ya, pero es la presión para que los productores no vayan a perder mayores costos. Porque al final la leche igual se tranza dentro del mercado. Y se fijan los precios internacionales. Se fijan los precios internacionales que los fijan los países productores, los grandes productores de leche, partiendo por Nueva Zelanda. Y hoy día esa tendencia va a la baja. La tonelada de leche en polvo, que es como la unidad de medida internacional, viene a la baja. Y eso obviamente ajusta los precios a la baja en Chile también. Pero aparte de eso, tenemos nosotros nuestros costos altos de producción, nuestros costos altos de operación. Y fue bastante complejo. Y ahí está la yuntiva de cómo bajarlo. Claro, porque... No es fácil. Ya fue bastante complejo el año pasado cuando tuvieron alzas en los precios de los fertilizantes, que mucha gente dejó de fertilizar y por lo tanto en los campos también tuvieron menor producción de pradera. Y eso también generó una baja en la producción de leche. De ciertos... Efectivamente. Y ahí afortunadamente tenemos este clima tan benigno. Nosotros que con la lluvia, con los 1200 milímetros que todavía caen en Osorno y en nuestra zona, nos salvamos. Porque al final del día el agua es pasto, el agua es vida. Entonces... Cae oro del cielo, dice el presidente. Sí, así es, tal cual. Pero las fluctuaciones de precios, Chile es un país inestable, un país difícil para producir. Precisamente por ese grado de inestabilidad, porque no se pueden hacer proyectos de mediano y largo plazo. Porque usted no sabe cómo le va a venir la mano al precio del producto que está pretendiendo producir. Claro, entonces tienes que hacer una inversión, pero muchas veces no sabes si vas a lograr recuperarla al final del proceso. O recuperarla en los años que planificó. Por supuesto. Usted planifica un payback, como dicen los americanos, en cinco años, y resulta que no son cinco años, son diez o más. Claro. Puede ocurrir eso. Es bastante complejo lo que pasa ahí para tomar las decisiones, y dentro de eso habían varios que estaban asustados, también antes de incluso el proceso constituyente, también para tomar decisiones de inversiones. Un minuto. Bueno, hemos pasado de una inestabilidad a otra, y para qué decir hoy día, Chile es un país que presenta un cuadro económico que va rodando cuesta abajo. El país va decayendo en todos sus índices productivos, en todos sus índices macroeconómicos, para qué decir en la inversión. En la medida que nosotros no logremos dar certezas jurídicas, dar certezas de orden, de paz social interna, la inversión se sigue espantando, y con estos costos altos, nuestro pronóstico no es bueno. Nuestros costos, me refiero a costos de producción. Claro, hay que darle una vuelta ahí para saber qué se podría hacer justamente para poder incentivar esto. ¿Tú has visto algo de parte del Ministerio de Agricultura, algún incentivo que se esté dando en este sentido? Más que eso, yo creo que Rocío, lo que nos corresponde a nosotros es mirarnos, hacer una suerte de autoanálisis, también hacer algún grado de autocrítica, y poder pensar con una mirada de mediano y largo plazo, cómo nos podemos plantear mejor hacia una sociedad que le cuesta cada vez más ganarse la vida. Y en ese sentido, lo que veo que no tenemos acá aún, es por ejemplo, un desarrollo tecnológico, que pudiéramos nosotros incidir en alguna medida en la formación de nuevos líderes en el agro, y poder optar por las tecnologías de avanzada enseñarlas acá. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a la electromecánica, a la robótica, que son cosas que vienen a galope tendido, ya están de manifiesto, la automatización. Todo eso va a requerir de gente preparada en esa área, que es una área muy específica, y podríamos nosotros ser, por ejemplo, reaccionar oportunamente, y nuestras escuelas, matrices, Adolfo Matei, Universidad de los Lagos, Escuela Agrícola de Río Negro, por poner algunos ejemplos, Universidad Austral, orientarlos hacia esa área, que va a ser donde se van a requerir los técnicos y los profesionales, de alto nivel de capacitación, por lo menos para poder prepararlos, acorde a la necesidad que va a haber de aquí a corto plazo. Claro, para poder tener mayor capacidad productiva, ya tenemos un alto nivel de producción, o sea, los productos que en Chile se están produciendo son de muy buena calidad. Tú me comentabas que la Nestlé tenía la mayor, decía que tenía la mayor... Eso lo dijo el presidente de Nestlé, en la inauguración de la planta de Cancura, a raíz de lo que se produjo durante, no me acuerdo cuántos años, pero por decir un número así, más o menos cercano a unos 50 años, en la planta que hubo en Ovejería. La planta de Nestlé en Ovejería produjo la mejor leche del mundo, del mundo para lactantes, me parece, menores a tres años de edad. Y eso es harto decir, porque lo hizo en los suizos, que son referentes en calidad de todo lo que hacen, suizo es de buena calidad. Entonces eso es un orgullo, un orgullo para el productor chileno, porque la capacidad empresarial chilena y las condiciones nuestras de edad climática, dan cuenta de que podemos alcanzar esos umbrales. Claro, entonces tenemos un tremendo conocimiento productivo, lo que nos faltaría quizás es escalabilidad, tener mano de obra, que pueda ir en... acorde a los desafíos futuros que vamos a enfrentar dentro de la producción. Y sería bueno tener estas conversaciones, como tú bien señalabas, con la Universidad Austral, con la Universidad de los Lagos, para poder ir generando lo que se necesita para la producción local. Eso en términos de formación académica y profesional. Pero también, por otro lado, podemos nosotros innovar y dar un paso más allá en el valor agregado de nuestros productos. Correcto. Nosotros somos productores de leche y de la leche, usted lo sabe, se derivan muchos productos. Correcto. Pero nosotros somos vendedores de leche por el momento, no tenemos, por decirlo en simple, una fábrica de helado. Claro, los únicos que han logrado, ¿cómo se llama? Porque sé cuando tienes la cadena productiva y haces que se... ¡Ay, se me fue la palabra específica! Pero que tú estás generando valor dentro del producto inicial. Ya, bueno, ese es el valor agregado. Claro, es que se me fue la palabra específica, Bruno. Solo me voy a acordar en un ratito. Pero estamos integrando la cadena. Exactamente. Eso era lo que estaba buscando. La integración vertical. Hay un ejemplo muy bueno que es local. En la zona de Paiyaco, el obispado de Valdivia tiene una planta apícola. Ya. Ya. Y la planta apícola, como siempre se orientó, va a los pequeños apicultores, les recibe la miel, les estampa la cera y esa miel la comercializa en su formato de, qué sé yo, medio kilo, un kilo, en fin. Y llegó un administrador nuevo hace algunos años atrás y dijo, bueno, pero esto de seguir vendiendo la miel así como producto, bueno, la miel, como, digamos, claro, como producto primario y muy buena la miel, en fin. y se le ocurrió dar un paso más allá relacionado precisamente con lo que estamos conversando y dijo, bueno, ¿qué tenemos en la zona? tenemos la miel, tenemos la miel, la miel la tenemos nosotros, aquí hay avena, hay cereales, hay frutos. Barritas de cereal. Hizo las barritas de cereal. ¿Usted las conoce esas barritas? No. Son unas barritas de cereal de esas que se echa en bolsillo. No me acuerdo. ¿Será la víbar? Puede ser. Es probable, pero los ingredientes son los que acabamos de mencionar, la miel, los cereales de la zona y los frutos que también se deshidratan, obviamente, el arándano, la frambuesa y toda una serie, creo que le ponen máquina, lo que pillen por ahí, en fin, ya están bastante avanzados, pero es un muy buen ejemplo de una pequeña empresa dependiente de los espados de Aldivia que dio ese paso que nosotros perfectamente podríamos dar mucho más allá. Somos grandes productores de papa, por ejemplo. Ya. Y si hay algo que saber que es que el consumo de papa frita, de esos snacks de papa frita, aumenta verticalmente porque a todos nos gusta esa papa frita. Son muy ricas las papas fritas. Y siendo nosotros los productores de papa, no tenemos acá, excepto algunos emprendimientos locales de pequeña escala que lo hacen muy bien, no tenemos una industria de leyes o de papa frita que están en Santiago, están en otro lado. Yo entiendo que Pépsico hay algunos, trabaja con algunos agricultores aquí a nivel local, pero no son muchos. Es que esos son efectivamente agricultores con contrata para que les produzcan la papa que ellos necesitan precisamente para ese objetivo. Pero lo que voy yo es que esa industria debía estar acá. O sea que deberíamos hacer un colún de la papa. O sea, teniendo la papa de por qué no. Claro, y ahí vale justamente el por qué no. ¿Qué es lo que nos estaría faltando para poder integrar la cadena y producir estos productos? Pasar de ser productores a ser fabricantes? Dar el siguiente salto, claro que industrializar más nuestros productos y sacarlos a mercado con producto de valor final terminado. Con marca propia, con identidad regional, con una serie de ventajas que, fíjese, por ejemplo, otro ejemplo, las hortalizas. Las hortalizas llegan en camión de la zona central y de la zona norte. Cuando no hay en la zona central van más al norte por las razones climáticas de invierno. Pero la producción de hortalizas local es muy baja. Y eso que hay gente que ya está incursionando en la producción de zanahorias, por ejemplo. Nosotros no tendríamos por qué traer del norte nada que crezca bajo la tierra. Nada que crezca bajo la tierra porque tenemos las condiciones, las mejores condiciones prácticamente de la zona del país para crecer las cosas de bulbo que crecen bajo la tierra. Por eso que las papas se dan bien. Bueno, a propósito de bulbo. La zanahoria, la beterraga, los puerros, los rabanitos. A propósito de bulbo están las flores también. Bueno, las flores sí, somos productores de engorderos de bulbo que también vienen solamente a aprovechar nuestra condición empresarial y climática y de suelo porque las variedades son todas las variedades registradas en Holanda y que es el país que controla la producción de bulbos para producción de flores. Claro, y acá serían como un winter nursery que es como a contrastación estamos generando... Lo mismo ocurre en Chile, por ejemplo, con la multiplicación de la semilla de maíz. Correcto. Sí, me tocó trabajar en eso, te comentábamos... Usted la conoce, Payoneer americana, vuelan las semillas a Chile, las siembran en el acto, ¿no es cierto?, la cosecha y la mandan de vuelo de vuelta a sembrarse en el hemisferio norte. Oye, es tremenda esa pegada y otra gente uniche para hacer la práctica obrera en su minuto. Me da una alergia en las manos porque teníamos que hacer no solamente la generación de esas semillas sino además cruzas de semillas que también iban probando para generación de nuevas variedades que era otra de las cosas que íbamos conversando. Exactamente. Entonces, esa parte, por ejemplo, sería una mirada global que nosotros podríamos dar como región pero tiene que ser un plan de política pública, de política de Estado, no necesariamente financiado por el Estado porque eso siempre es difícil pero sí empujado digamos con una mirada global para poder dar ese paso. Claro, en algún minuto también nosotros no tenemos aquí fábricas, por ejemplo, en Molino, nos quedan repoco. Entonces, y tenemos la Avellana Europea también que es otra de las cosas que se paga. La Avellana Europea termina todo en el chocolate ese perrero que es muy rico que se hace, no se gustará, pero entiendo que hay algunos que se estaban asociando para vender directamente. Hay algunas cosas que están aquí a nivel local pero yo creo que muy incipientes todavía y quizás le faltaría un pequeño empujoncito para poder inactivar. que ser capaces también de articularnos, Rocío, como sociedad, como grupo, digamos, si son los agricultores, si son los salmonicultores, en fin, como rubro para poder ordenar la oferta porque nosotros somos también los especialistas en matar nuestros propios negocios. No podemos salir cada uno buscando la papa del mercado y tratar de hacerse el espacio solo. Esto tiene que ser una cosa, un trabajo colectivo. Claro, ahí se pierde mucho el nivel de negociación si cada uno lo hace por sí mismo, tienen menos poder también. Y también lo que nos ha resultado nefasto en muchas oportunidades es esto de salir a ofertar nuestros productos en forma individual. Insisto, si no es en forma colectiva, no hay orden en la oferta. Entonces, por ejemplo, usted sale a ofrecer salmón al mundo, yo salgo por mi cuenta y le dice, oiga, pero en vez de comprarle los rocillos yo le vendo más bajo. Diez centavos más barato. Bueno, mándeme el suyo, pero eso no es la idea. La idea es que el salmón chileno tenga un precio estándar que a todos les permita hacer su negocio, que lo proyecte, en fin, y poder regular. Que lo proyecte como marca, como marca Chile. Y poder regular la oferta y la demanda. Es difícil regular eso, sí. Cuando usted es ordenado y tiene una política para ahí, sí se puede, porque los ejemplos están a la vista. Nueva Zelanda lo hace así. No oferta leche a cada productor, ni cada cooperativa, ni cada conglomerado. Ahí hay conglomerados grandes, la oferta en conjunto. Entonces todos quedan, dicen, oye, el mínimo nuestro es este y estas son las condiciones. Así funciona. En Nueva Zelanda. Un mercado ordenado. Un mercado ordenado. Nosotros nos hemos caracterizado muchas veces por matar nuestros propios negocios en el precio. El mismo salmón ha pasado por esto y yo le diría que casi todos los rubros chilenos, el kiwi y varios ejemplos que hay, uno salió a ofertar hasta que los precios cayeron. Miren los huertos de arándanos, se están arrancando los huertos de arándanos acá en la zona. Lo cual es muy parecido. Bueno, en un momento fue un piso de arándanos. Claro, y hay muchas, hay una gran superficie, es un rubro que requiere gran cantidad de mano de obra, da mucho empleo. En un minuto se lo dieran a las vacas también porque estaba muy malo el precio de los arándanos. Bueno, entonces no será momento de decir que, ¿sabe qué más? Por último, hagamos el jugo de arándanos nosotros. Algo haremos, digamos, es un fruto, está plantado, hay inversiones importantes. Entonces con la frambuesa ya nos pasó eso. Ahora está repuntando nuevamente la frambuesa. Entonces tenemos que ordenar nuestra oferta, tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto. Ese es un gran desafío, el trabajar en conjunto. Yo creo que falta mucho ahí en la construcción de confianza. De repente entre los distintos agricultores también es complejo el trabajar. Las relaciones interpersonales son complejas en general. Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer. Claro, pero cuando hay un fin último que es comercializar un producto, por ejemplo, como, no sé, de los mismos arándanos, usted tiene que poner ciertas condiciones, no necesariamente tiene que ser una de las condiciones de ser amigo entre sí, sino que simplemente tener el objetivo de cuidar el negocio y proyectarlo en el largo plazo. Entonces no son negocios para entrar y salir cada par de años. Así es. Bueno, muchas gracias Carlos Alberto Guzmán por conversar con nosotros el día de hoy. Danos esta visión de qué es lo que está pasando en el agro, en la comuna y en la región. ¿Quieres decir unas palabras? Muchas gracias por la invitación, Rocío, y les deseo el mejor de los éxitos y desde luego también a la gente que nos escucha poder decirle que hay desafíos por delante, que vienen en tiempos difíciles, hay que ser cauteloso y estar muy atento. Muchas gracias. Bueno, y a todos los que les sumaron el día de hoy los dejamos invitados para mañana a otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. La otra. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.